Vale gente, pues hoy sí que sí, los chicos de Call of Duty acaban de sacar el tráiler oficial de la quinta temporada Y como muchos me dijisteis, lo que vimos hace unos días era el tráiler de la facción El tráiler bueno ha sido hoy, donde realmente se van a ver todas las novedades de la quinta temporada Así que nada gente, vamos a verlo, espero que os guste y... Let's go Vale gente, pues aquí tenemos el tráiler, no lo he visto porque quería reaccionar con vosotros Así que vamos a ver que trae ¡Oh! El estadio, el tren, vale, 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 la cosa empieza bien gente Aquí tenemos el estadio, que por fin lo van a abrir una temporada tarde Bueno, más que abrir, lo van a explotar parece A volar A ver si lo enseñan por dentro ahora Pues parece que no, aquí tenemos el tren Que también se sabía Me recuerda muchísimo al tren del Apex Lo que no sé es si el tren va a tener loot o lo que sea A ver si luego nos lo enseñan también Vale, esto es del multiplayer Los mapas y modos nuevos supongo Porque yo realmente al multiplayer no juego absolutamente nada Ahí tenemos el operador nuevo Que muchos me dijisteis que era un... un ex-marine ¡Ojo! Esa zona es nueva, eh Diría que... Trenestation, diría Tiene que ser esto Lo han cambiado un poquete Formas nuevas de subir a los edificios ¡Buah! El estadio por dentro ¡Buah! Va a ser una puta locura esto ¡Quinda temporada, gente! El 5 de agosto En un par de días ya la tenemos aquí ¡Buah! ¡Qué guapo el puto trailer, gente! ¡Qué guapo! Vale, gente Pues vamos por partes Empezamos con el tren Y 100% seguro que sí que va a haber loot Aquí tenemos una caja legendaria Aquí tenemos una caja normal Aquí dentro habrá más loot Y aquí habrá más cajas y demás Como vamos a ver Aquí tenemos otra cajita Aquí tenemos el reflejo de una legendaria y demás Así que 100% seguro Vamos a tener loot en el tren Lo que pasa Que no sé cuánto loot va a haber Por ejemplo, para jugar tríos y squash Porque para solo y para duos Pues a lo mejor sí que puedes caer en el tren Lotear, pues yo que sé Dos, tres cajas cada uno Y empezar a pegarse Pero en tríos y squash No parece que vaya a haber suficiente loot Y me recuerda muchísimo Al tren del Apex La verdad me recuerda una barbaridad Habrá que ver Si se puede parar o no Como en el Apex Que puedes ir aquí al principio del tren Y parar el tren Y luego también Lo puedes volver a poner en marcha Supongo que no se podrá Pero bueno, oye Por soñar que no sea Y luego también han metido Tirolinas para subirse a edificios Al principio del tráiler Podemos ver Cómo se está subiendo A prisión por fuera Y luego en el 1.16 O por ahí Que se ve más claro Aquí tenemos una tirolina En un edificio de Downtown Así que nuevas maneras De poder subir a edificios Esto lo han hecho Para hacer un tipo de counter A la gente que se queda Encima de los edificios Con sniper y demás Campeando Así que ahora También se va a poder subir por fuera Aunque realmente No sé cuán útil puede ser esto Porque entre que pillas la tirolina Subes Haces animación y demás Pues el tío Como en el tráiler Está a tu lado Te va a matar El 100% de las veces Pero aún así Ya es una preocupación extra Que tienen que tener La gente que esté campeando Encima del edificio Aparte de las escaleras Y de los ascensores Por dentro del edificio Aunque personalmente Me hubiese gustado Por ejemplo Ver tres o cuatro Imaginaros Tenemos esta de aquí Otra más aquí Y otra en este lateral De aquí Y podemos subir Tres a la vez Por tres lados diferentes Eso hubiese molado Muchísimo más Y sería mucho más difícil De controlar Y los que estén campeando Encima del edificio Pues tendrían Muchísimos más problemas Y luego por ejemplo Vemos una tirolina más Que también está En el estadio Que sale por aquí Un par de Un par de segundetes Aquí Si os habéis fijado Tenemos una tirolina más En la parte del estadio Que supongo que el estadio Sí que tendrá Más de una y más de dos Porque el estadio Es absolutamente gigante Y por fin Abren nuestro querido estadio Aquí tenemos Más o menos Cómo serán Las batallas Ahí teníamos Un anuncio De la CDL Y con muchísimas ganas Ya de ir al estadio A ver todo lo que hay Y a ver cómo son Las fights Ahí dentro Y ahora os enseñaré Una pequeña imagen Que está al final Del trailer Que se vea todo Un poquito más claro Aquí lo tenemos Aquí tenemos En la zona del Del césped Digamos en el campo Donde habrá Bastante luz Supongo que en las gradas También habrá Algo de luz Obviamente Y lo que no sé Y lo que no han enseñado Es si se va a poder Entrar por las puertas Y demás O solo por el tejado Con el helicóptero Con las tirolinas Y demás Aunque supongo Y espero Que si se va a poder Entrar por las puertas Y no solo han abierto El estadio Sino que también Han abierto Train Station Aquí lo podemos ver La zona nueva De la estación De trenes Por dentro Que también Obviamente Es de agradecer Y supongo Que habrán Formas más sencillas Y más accesibles De subirse Al tejado De Train Station Aquí lo podemos ver Otra vez Más o menos Como va a ser La zona por dentro Y demás Y también Van a meter Armas nuevas En esta quinta temporada Tenemos dos armas confirmadas Tenemos la AN-94 Que creo que es esta de aquí Y luego tenemos Un subfusil Que va a ser la SMG-9 Así que vamos a tener Que probar Las armas nuevas Y por supuesto Traer vídeos Con ellas Y también Algo que me gustaría Corregir Del anterior vídeo Que dije Que a lo mejor Petaba una nuclear Y destruía Downtown y demás Parece que Downtown Va a seguir Completamente igual Y muchos me dijisteis Que el edificio En llamas Realmente Ya estaba en llamas Así que parece Que los cambios En Downtown Van a ser Realmente mínimos Y por mi parte Nada más que añadir En los comentarios Me gustaría Que me dijeseis Que os parecen Todos los cambios Que van a meter El estadio El tren El cambio En Tren Station Las Tirolinas Y demás Así que os voy a dejar El trailer De principio a fin Sin mi cámara Sin decir absolutamente nada Por si queréis verlo Sin ninguna distracción Así que gente En un par de días Se viene la temporada 5 Y se vienen Muchísimos vídeos De esta temporada Que parece que por fin Se han puesto Un poco las pilas Y han metido Bastantes cambios Así que espero Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En otra ocasión Hasta luego ¿Lista para encender El fuego? Siempre Ya lo sabes Así me gusta ¿Unos fuegos artificiales? Se llena del objetivo Shadow Fuerza abierta Acerca a los pájaros Guess who's back It's disarmed We're good What are you waiting for Let's do this Eat it up Let's move Before that one Let's do this Is you ready You said you ready Hold squad ready Ready Is you ready Are you ready Ready Is you ready We've been grinding hard On the job Are you ready Sniper Ready You said you ready Hold squad ready Ready Is you ready Are you ready Ready Is you ready Hold squad ready Si veis alguna amenaza Tenéis permiso para atacar Ball to the top Berlansk ya no volverá a ser igual Sniper 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 Sniper